Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Pilar nos habla del acuerdo alcanzado en Banco Sabadell en virtud del cual la entidad se compromete a pagar el variable en todas las situaciones de baja por maternidad e IT. Además, Laura nos trae la última hora sobre HPE, Unicaja y Global Food. Para finalizar esta semana os hablaremos del convenio de Contact Center. ¡Empezamos! El pasado 5 de mayo Comisiones Obreras se concentró en IFEMA donde la empresa HPE estaba realizando un acto promocional para sus clientes. La concentración vino motivada por la falta de voluntad de la empresa para negociar un plan de empleo que acabe con la política de despidos continuos que está llevando la empresa a cabo desde hace cuatro años. El pasado 11 de mayo los y las trabajadoras de Madrid de Banco España Duero, filial de Unicaja, se concentraron ante la oficina principal de Unicaja para protestar contra el ERE que ha planteado la entidad y que pretende despedir a 1.200 personas, es decir, uno de cada tres trabajadores de la empresa. Las trabajadoras de Global Food que desarrollan la actividad de restauración colectiva en los ministerios de Economía y Defensa realizaron una huelga de 24 horas el pasado miércoles 11, precedida de unos paros de tres horas el día anterior, para protestar por el impago de sus salarios. Comisiones Obreras advierte de que si la empresa persiste en los impagos, realizarán nuevas movilizaciones en junio y julio. Productividad y eficiencia. Estos son los motivos que alega la patronal de Contact Center para negarle a las plantillas su convenio colectivo. Para Comisiones Obreras, sin embargo, un trabajador o trabajadora efectiva y productiva es aquella que trabaja bajo unas condiciones laborales dignas y justas. ¿Qué pueden hacer las plantillas de un sector si su patronal se enroca paralizando la firma del convenio colectivo? ¿Si después de un año y cuatro meses negociando las perspectivas son las mismas que cuando se constituyó la mesa? ¿Si sus representantes se entregan propuesta tras propuesta y todas ellas acaban en el mismo saco roto? Para Comisiones Obreras, la respuesta es una, moverse, escapar del callejón sin salida en el que se ha convertido la negociación del convenio de Contact Center. A finales de abril, Comisiones Obreras entregó a la patronal más de 10.000 firmas de trabajadoras y trabajadores de Contact Center que les piden a las empresas del sector que les escuchen, que entiendan sus necesidades, que atiendan a sus derechos, esos que les costó tantos años conseguir y a los que no quieren renunciar, principalmente porque no es justo. ¿Y qué pretende la patronal que hagan las personas que trabajan para sus empresas? ¿Que renuncien sin más a lo conseguido hasta ahora? ¿Que se conviertan en trabajadoras y trabajadores pobres y sin vida? ¿Que dependan de turnos imposibles, de que les cambien el horario sin suficiente antelación? ¿Que trabajen hasta 11 días seguidos sin rechistar? ¿Que acepten que se les congele un sueldo que ya es raquítico? Para Comisiones Obreras, el problema principal radica en que la patronal no entiende que sus trabajadoras y trabajadores son personas, no máquinas. No entienden que una persona feliz es más productiva, que si quieren que sus trabajadoras y trabajadores den más de sí, la patronal también debe corresponder. No entienden que hay un límite, que no se puede seguir apretando de forma perpetua, y mucho menos cuando las empresas tienen beneficios. Por todo esto, los y las trabajadoras de Contact Center han decidido explicarse y hacerlo en voz alta para que la patronal los oiga. En Banco Sabadell había un sistema de retribución variable que en nuestra opinión era discriminatorio para las mujeres. El sistema contemplaba una serie de requisitos entre los que se encontraba la obligación de estar de alta más de la mitad del periodo en el que se generaban los incentivos. Normalmente era un trimestre. Esto suponía que si estabas de baja 46 días, te eliminaban del sistema de tal manera que no podías tener cantidad alguna por este concepto. Esto afecta de manera directa a las mujeres, puesto que cuando dan a luz la baja maternal, riesgo del embarazo, la lactancia, pues el periodo que están fuera de la empresa supera estos 45 días y por tanto no podían tener derecho a cobrar estas cantidades. Había antecedentes de una empresa del sector TIC en la que ya se había planteado una demanda por esta misma federación en la que se solicitaba que las seis semanas de descanso obligatorio para la madre tras el parto tenían que suponer un periodo neutro que no afectara a la cantidad que tenían que cobrar las trabajadoras de esta empresa por incentivos. En esta ocasión quisimos solicitar no solamente las seis primeras semanas, sino todo el periodo de la baja maternal, porque entendemos que a pesar de que después de las seis semanas puede delegarse el permiso al padre, el hecho cierto es que sucede en muy pocas ocasiones, por tanto es una medida en apariencia neutra, pero que afecta de manera generalizada a las mujeres. Bien, pues hemos podido llegar a un acuerdo, en este acuerdo se contempla que no se va a excluir a las mujeres que estén fuera de la empresa por cualquiera de estos motivos, riesgo del embarazo, riesgo en la lactancia natural, todo el periodo de la baja maternal y la lactancia, los permisos de lactancia. Por otro lado, si hay una incapacidad temporal, que en este caso no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, que también puede ser superior a 45 días, se eliminaban del sistema, en el acuerdo que hemos hecho en sede judicial, lo que se hace es ajustar tanto el target como los objetivos al periodo en el que se trabaja y no se les excluye del sistema. Pero además se ha incluido que los 30 primeros días, bueno, primeros no, mejor dicho, últimos, los 30 días anteriores a la fecha del nacimiento, también se iba a tener como periodo neutro, porque se entiende que la mayor concentración de bajas por incapacidad temporal, que son consecuencia del embarazo, se concentran en este periodo. Creemos que es un acuerdo muy positivo, hemos dado un paso al frente en reducir la brecha salarial. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os hablaremos sobre el Día Internacional contra la LGTBfobia. Mientras tanto, recordad que estamos a un solo clic de distancia.